Hoy vamos a compartir una receta con champignons y solomillo de cerdo que aprendimos en Saumur, una hermosa ciudad francesa ubicada en el Valle del Loire. Esta comarca es la principal productora de champignons de toda Francia. Es tan importante este cultivo que en la ciudad hay un museo del champiñón. Estos hongos se cultivan en cuevas donde se preserva la oscuridad y la humedad, creando el ambiente más favorable para su desarrollo. Fileteamos nuestros champiñons que previamente estaban lavados y secados y los reservamos para luego preparar nuestra guarnición. En una sartén caliente derretimos manteca y le vamos agregando las cebollas cortadas grandes para caramelizarlas. Agregamos una cucharada de edulcorante apto para cocinar, diluido en agua. Condimentamos con semillas de cardamomo. Tenemos dos solomillos de cerdo. El solomillo es la carne más delicada de este animal. Primero tenemos que quitarle el exceso de grasa y también la película que lo recubre, cortamos los solomillos en medallones de un tamaño parejo para que puedan cocinarse al mismo tiempo. Condimentamos los medallones con sal y pimienta fresca molida en el momento. Luego vamos a pasarlos por harina para que sellen mejor en el momento de cocinarlos y absorban todos los sabores. En una sartén caliente con una base de aceite de oliva sellamos bien los medallones. La primera vez los vamos a sellar de un lado durante 5 minutos. Cuando vemos que están bien dorados desde abajo, los damos vuelta uno por uno y los vamos a sellar del otro lado. En este caso, con 4 minutos va a alcanzar. En otra sartén doramos panceta ahumada. Agregamos sobre la panceta los hongos que habíamos fileteado al inicio. Los vamos a cocinar a un fuego bajo, suavemente, sin adicionarles sal, para que no se pongan negros y no larguen demasiado jugo. Agregamos un toque de salsa de soja que nos va a ayudar a elevar el sabor de nuestros hongos. Una cucharada de aceto balsámico le va a agregar dulzor y acidez a esta preparación. Una vez que se evapora el aceto, ya está lista la guarnición. Sobre los solomillos dorados, agregamos media copa de coñac y revolvemos hasta que evapore el alcohol. Agregamos media taza de crema de leche que nos va a brindar untuosidad a la preparación. Las cebollas ya están caramelizadas. Agregamos una pizca de sal. Elevamos el sabor francés de nuestras carnes con una buena cucharada de mostaza de Dijon. Apagamos el fuego para que la mostaza no se queme e integramos bien para que emulsione la crema con la mostaza. Una vez que la crema y la mostaza se integran, ya la carne está lista. Es el momento de emplatar nuestras carnes, la guarnición de cebollas caramelizadas y los hongos saltados. Esta receta tradicional francesa combina la delicadeza del sabor del solomillo de cerdo con la suavidad de los champiñones. Un equilibrio perfecto. Animate a prepararlo. Es un plato para la ovación. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.